Con el afán de monitorear el trabajo que vienen realizando las diversas instituciones educativas con respecto al enfoque ambiental, es que se realizará la primera reunión de trabajo y asesoramiento, el mismo que se iniciará en el Distrito de Chancay. Bien, vamos a tener una reunión de trabajo y asesoramiento con las instituciones educativas del Distrito de Chancay. En el marco de un trabajo multisectorial se ha conformado un equipo técnico donde participa el sector salud, Municipalidad de Chancay y la UGEL 10 de Guaral. Entonces hemos previsto hacer todo un rol de capacitaciones, primeramente a todos los comités ambientales escolares de las instituciones educativas para conversar con ellos sobre lo que están haciendo en la aplicación del enfoque ambiental y asesorar el trabajo para que las instituciones educativas del Distrito de Chancay en este año puedan también calificar con un logro previsto. El año pasado hemos tenido ocho instituciones educativas del Distrito que calificaron con un logro previsto, sin embargo, dentro de las 33 instituciones educativas que tenemos, hay muchas que están en inicio y otras que están en proceso. Entonces, sí, todas las instituciones han realizado su plan de trabajo del enfoque ambiental. El problema es que muchas de ellas solamente planifican y no ejecutan. En ese sentido, nosotros vamos a conversar con los comités ambientales escolares para recoger información y también para brindarles el asesoramiento, toda vez de que tenemos dos sectores que nos apoyan bastante en el trabajo, como es la Municipalidad, que está muy empeñada en hacer un trabajo ambiental en las instituciones, y el sector salud a través de la red de salud Guaral y del Hospital de Chancay. El día 17 a las instituciones educativas en proceso, que son 12, y el 18 con las instituciones educativas que también calificaron en inicio, pero que son instituciones educativas multigrado. Las hemos clasificado de modo que podamos trabajar de acuerdo a la realidad de cada institución. Hay instituciones educativas multigrado, unidocente y también polidocente, y cada una de ellas merece un tratamiento especial.